El Escuadrón Vanguardia Lindon quiere que cometa una imprudencia. Cree que me conoce, pero se equivoca. No vamos a morder el anzuelo. El Escuadrón Titán se centrará en nuestro objetivo real, el Starhawk. La almirante Sloan cuenta con nosotros. Ojalá pudiera enfrentarme a Lindon personalmente. Pero la verdadera arma de un comandante es su escuadrón, no un caza estelar. Adelante. Completen su misión. Y si ven a Lindon, acaben con él de una vez por todas. Es el momento, Escuadrón Titán. La victoria está cerca. La templanza se ha separado de la flota rebelde, pero no importa. Nuestro objetivo es el Starhawk. Y gracias a los refuerzos del almirante Sloan, lo tenemos rodeado. El Starhawk ha sufrido daños gravísimos gracias a nuestro ataque con Baradio y no ha podido repararse. Si no me equivoco, un golpe preciso al núcleo del rayo tractor de la nave debería convertirla en una bomba de relojería flotante. Llegar hasta el Starhawk no será fácil. Los rebeldes consiguieron pedir refuerzos. El Escuadrón Yunque, para ser exactos. Lindon James, en persona, se está encargando de sus tácticas. El Escuadrón Yunque sufrió graves pérdidas en Moncala, pero aún tienen cazas estelares y nos guardan rincón. También desplegarán una fragata Nebulón B. Tenemos un incursor a mano para apoyarles. Cuando lleguen hasta el Starhawk, deberán romper su blindaje para atacar el núcleo. Los escáneres indican que hay un misil de Baradio sin detonar alojado en el casco del Starhawk. Aprovechenlo. Con el casco fracturado, un caza podrá colarse en el Starhawk para atacar el núcleo de su rayo tractor. No sabemos qué nos espera en el interior. Hagan lo que sea necesario para iniciar la sobrecarga del núcleo y vuelvan rápido al Supervisor mientras quede tiempo. Todo nuestro esfuerzo y sacrificio nos ha llevado hasta este momento, Escuadrón Titán. No permitan que Lindon James les detenga ahora. Es el momento. La Capitana Kerry le quieren un caza-tai, bombardero o interceptor. Usted elige. No esperaba menos. El Starhawk está justo delante, pero tendrán que abrirse paso entre la flota de la República para alcanzarlo. Supervisora e Incursor Imperial, ayude al Escuadrón Titán a atravesar las filas de la República. Sí, señora. Vamos de camino. Atención, cazas en camino. Titán, eliminen esos cazas. Ahora. Líder Junkie a Titán. Deberíais habernos aniquilado en tu escala. Gracias por darme otra oportunidad. Y si me buscas, Teresa, estaré con el resto del Escuadrón Junkie acabando con este respeto. Una pena que no me dan pescara. Traidor. ¿Cómo te atreves a hablarnos de vergüenza? Titán es milagro. Y esta lista de recobrarse lo del costo del nivel. Vale. Líder Junkie, cuando acabes, ven con nosotros. Hoy Junkie será historia. Quiero esas cazas en llamas. Líder Junkie y el Escuadrón Junkie. En un mismo sitio. Hay tantos objetivos que no sé por cuál empezar. Ya te digo. Tú primero. Ocúpate de lo tío. Acabas con todos. Están perdiendo muchas cazas. Seguida, sí, Titán. Ya está despejado. Dije que pagaríais por lo que nos hicisteis en Moncala, Titán. Qué pena. Y no vayáis a ver la caída de vuestro imperio. Corremos esas cazas del mapa. De nada. Todos los cazas destruidos. Bien. Ahora céntrese en esta fragata. Aquí el incursor. Nos disponemos a asistir al Escuadrón Titán. Sin salida y en desventaja. Y aún así se niegan a aceptarlo. Seguirían llamándonos débiles, aunque el imperio les estuviera dando sepultura. El objetivo principal es la fragata enemiga. Buen intento. Aquí estoy. ¿Me han fijado? La fragata está en medio. Creo que se han disparado. Me disparan. Me han fijado como blanco. Centran todo su fuego en la fragata. La fragata no aguantará mucho más. Ven, ven. Gracias. ¡Esta fragata no aguantará mucho más! ¡Destruidla! ¡Impacto recibido! ¡Caza enemigo destruido! ¡Fragata enemiga a Bacidra! ¡Despejad el camino hasta el Starhawk! Deben abrir una brecha en el casco del Starhawk para colarse. ¡Un momento! ¡Detecto una señal en el radar! ¡Titan! ¡Esté alerta! ¡Vienen más naves capitales enemigas! ¡Escuadrón Titan! ¡Separaos y atacad! ¡Vamos! ¡Es vuestro funeral! ¡Escuadrón Junker! ¡Reuníos con vuestros refuerzos! ¡Estáis a tiempo de rendiros, Titan! ¡Antes Coria como vosotros, jamás! ¡Esperaba que dijeras eso! ¡Capitán Aker! ¡No esperaba que opusieran tanta resistencia! ¡Yo sí! ¡Por eso avisé a nuestras naves del sector Gormea! ¡Aquí viene! ¡Vuelve, James! ¡Se acercan refuerzos imperiales a nuestra posición! ¡Lo conseguiréis, Junker! ¡Están contra las cuerdas! ¡Están contra las cuerdas! ¡Suscríbete al restaurante! ¡Seguid en restaurante por una enemiga! ¡Suscríbete al restaurante! ¡Suscríbete al restaurante! ¡La franja está dañada! ¡Ya no queda nada! ¡Estoy recibiendo daños! ¡Suscríbete al restaurante! ¿Cómo te crees? La otra corpeta enemiga también está cayendo. Acabemos con esto ya. Gracias. Supongo. Creo que han fijado la... En posición, todo listo. Mientras por lo menos se han caído. Y pensaban que íbamos a rendirnos. Líder titana Capitana Carril, eliminarás gran parte de las naves capitales enemigas. Las cifras no bastan para vencer en combate. Hace falta mano dura. Infuria. Le di. Fragada enemiga destruida. Maldita sea. Hemos perdido nuestras naves capitales. Junque, retiraos a mi posición y reabropaos. Recibido. Ahora por el Starhawk. Escuadrón Titán. Aproximense. Escuadrón Titán, ha llegado la hora. Seguidme. El Starhawk está cubierto de carbono por el ataque con baradio. ¿Cómo es que sigue en pie? Porque lo construyeron con duracero imperial. Junque volverá. No podrán salvar su nave de guerra. Deben abrir una brecha en el casco del Starhawk para colarse. Vaya hacia el misil de baradio. Acabe con el Starhawk. ¡Atención! Torredas activas. No hay visual del misil. Lo tienen. Disparen al misil y abran una brecha en el Starhawk. Encargando el núcleo de Andrés. Defenderemos la brecha. Acaba con el Starhawk. Por supuesto. ¡Por el imperio! ¡Viva! ¡No! La contención del rayo tractor está... Bueno, vaya al núcleo y cuidado por las anomalías gravitacionales. Utilice sus impulsores de propulsión si lo necesita, pero la falta de espacio no se lo pondrá fácil. No olvide dejar un margen para decelerar. Comandante, un caza del escuadrón titán acaba de perforar el casco del estalco. Está dentro. Recibido, líder. Yo que... Feliz, aquí estás tramando. Estoy terminando lo que empecé en Nadine. ¡Titán 3, Frenik! Detecto fenómenos gravitacionales anómalos ahí dentro. Ya debería estar cerca de los emisores del núcleo. Apunta y dispare. Detecto un pico en el núcleo. ¡No se detenga! Desconectados la mitad de los emisores. Un poco más. ¡Sí, el núcleo! Un momento. Según mis cálculos, va a liberar una explosión gravitacional. Titán 3, esa explosión le expulsará del núcleo como un proyectil de blaster. Alinéense con la estrada. Puede aprovechar la onda expansiva. Puede que no sea fácil. Relájese. Maniobre con entreza y aléjese de las paredes. ¡Explosión gravitacional inminente! Pelote con cuidado. Las fluctuaciones gravitatorias podrían desviarle del rumbo. Titán 3, prepárese. Titán 3, te ha salvado. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió! ¡Su sobrecarga es inevitable! ¡Ni se os ocurra enfrentaros a Jade sin mí! ¡Tendréis que superarnos primero! ¡Titán 3, nos han inmovilizado! ¡Ven, cálcate tú! Titán 3, te di una oportunidad en Puerto Foster. Ojalá la hubieras aprovechado. ¡Los esposos están debilitados! ¡Está usando el Starhawk para cubrirlo! ¡Más sangre, puestas manos! ¡Más sangre, puestas manos! ¡Más sangre, puestas manos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te insultaré pidiéndote que te rindas, Lyndon. Esa, eres subestimado. No solo por tu talento, no quiero por tu disposición ser cuidada por un imperio que te destruirá. Nunca me llegaste a morir. Cuando esto acabe, ya viene al imperio al que sirves y pregúntate por qué. Traicionar a tu gente por principio no lo convierte en un acto noble, Lyndon. La agencia las ha salvado y no estará de acuerdo. Los esposos de ese traidor han caído. Está volviendo al Starfuck. La generación de escudos está inutilizada. ¡Es vulnerable! ¡Te tomaron las tonterías! Sin reparaciones ni escudos, como por mi nivel, Tai. Veamos si sois tan buenos como decís. ¡No tome con esto, Tito Tres! ¡Rápido! Si hubieras desertado el puerto, postparte, risa. Piensa en todo lo que habrías conseguido. He aquí plegado, Lyndon. Escombros en llamas sobre un planeta destruido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Listo. Gracias, Titán 3. Así mueren los traidores. Naves imperiales, prepárense para la retirada. Se, se niegan, Capitana. Intenten eliminar la flota rebelde. La misión ha terminado. Llévenos a la velocidad de la luz. Dejamos arder al Starhawk. Escuadrón Titán. Gracias al acertado apoyo del Almirante Sloan, hemos dejado el proyecto Starhawk en ruinas. El Escuadrón Vanguardia está condenado. Los ideales imperiales han prevalecido. Lealtad, deber y disciplina. Y gracias a que hemos conseguido la victoria, seguiremos ascendiendo. Titán 3 ha recibido un ascenso. El título de varonía de vuelo. Con honores, bien hecho. Su futuro en el imperio es prometedor. Me enorgullezco de que la muerte de Lyndon James mande un mensaje a todos aquellos que piensen en traicionarnos. Que sin importar donde surjan enemigos del imperio, allí estará el Escuadrón Titán. Cueste lo que cueste. Esta guerra es la prueba final. Triunfaremos. Y doblegaremos al fin. A la nueva república. A la nueva república. A la nueva república. ¡Gracias!